El consejo de que siempre, siempre perseveran, porque siempre van a partir de cosas chiquititas y cada vez van a ir creciendo más, perseveran, seguran tu vida, que si no les salgo no importa, que si no, porque cada vez van a ir siendo mejores y nunca, nunca tenerle miedo hasta el final. Una buena experiencia, nuevas cosas en la vida, una etapa, por eso es una muy buena experiencia. Siempre hay que mostrar la sonrisa y personalidad, nunca hay que dejar la vista en la cámara, siempre mirando en la cámara, siempre mirando cuando esté grabando, siempre mirar a la persona que tiene que decir, no tener vergonza si te equivocas, siempre hay que equivocarse para poder. Gracias por ver el video.